Si algo nos queda claro en el mercado ahora mismo es que el IBEX 35 se mueve en dientes de sierra, es decir, si un día sube, al día siguiente baja y viceversa. De esta forma es bastante fácil saber lo que va a ocurrir al día siguiente, pero bastante más complicado predecir lo que va a suceder a corto plazo. El día que sube tenemos señal de compra y que pensamos que el IBEX se va a ir a por esos 10.000 puntos, pero el día que baja la señal es de venta y creemos que se va a ir a por ese famoso soporte que tienen los 9.439 puntos. Dice nuestro experto José María Rodríguez que la mejor forma de acertar con los movimientos del IBEX 35 es precisamente esa, la de apostar por lo contrario de lo que haya sucedido en la sesión anterior. Señala que llevamos unas tres semanas observando como el precio sube y baja, desplazándose de forma lateral pero siempre con una ligera tendencia a la baja. El primer soporte en nuestro IBEX 35 los 9.613 puntos y después los famosos 9.439 puntos. ¿Y qué hace falta para que el IBEX se mueva con más ganas? Pues un catalizador destacado como fue la semana pasada ese recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo con permiso del informe de empleo en Estados Unidos. Ese recorte de tipos hizo que subieran las bolsas y eso es lo que hace falta. Hoy el consejero delegado de UBS valora el recorte de tipos del BCE y dice que fue una medida pragmática y realista. También hoy el presidente de BVA ha dicho en Onda Cero que la decisión de recortar los tipos fue una buena decisión y ha valorado muy positivamente la valentía ha dicho de Draghi para intentar ayudar a aquellos países de la zona euro que están en crisis. De momento pocos catalizadores esperamos para esta semana. Mañana IPC en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!